Hola mi gente sean bienvenidos una vez más a su canal y hoy en la hora del game voy a estar enseñándoles como poner sus juegos de PC en español, esto para aquellas personas que descargan su juego y por algún inconveniente a la hora de instalarlo le queda en inglés pero en la página le dice que está en español a mi me paso el caso con un juego que descargue en estos días que se llama desintegración vamos a cerrar esto acá un momentico aquí en el programa y vamos a abrirlo para que vean que está completamente en inglés ojo, esto si el juego tiene las voces en español nada más con hacer esto también las voces van a quedar en español lo que pasa por lo menos con desintegración es que solamente es el texto el que está en español ahora vamos a hacer la prueba para que vean que todo está en inglés y como lo vamos a colocar en español en un momento Chau! 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 ok mi gente como pueden darse cuenta aquí todo está completamente en inglés tenemos en opción nos sale todo el menú de opciones en inglés entonces que es lo que tenemos que hacer bueno primeramente vamos a cerrar el juego otra vez bueno esto es válido para todos los juegos que ustedes descarguen que le quede en inglés de esta forma van a poder colocarlo en español lo único que tienen que hacer es buscar un pequeño archivo que va a estar por lo general en la carpeta de Steam ya les voy a decir exactamente que es lo que tenemos que buscar yo instale el juego en una carpeta llamada desintegración como el juego y vamos a ir a la carpeta que dice engine vamos a binario y ya va aquí en binario vamos luego a donde dice dear party y vamos a buscar la que le dije como como le dije hace un momento la que dice Steam en este caso sería SteamWorld la abrimos y este archivo que ven acá que dice hlm.ini es el que tiene la configuración del juego esto como les dije es válido para todos los demás juegos este que tengan la ocasión de descargar y que le quede en inglés este es el archivo que tienen que buscar o el Steam config que dependiendo de el juego o de la programación que se use es el que le va a dar la opción para cambiar el idioma lo único que tenemos que hacer es dar clic derecho y vamos primero lo tildamos clic derecho y ponemos abrir como los de nota si no les sale de esa forma lo que van a hacer es aquí le van a dar abrir y luego le va a decir para buscar un programa y es lo que tienen que hacer van a buscar la opción donde dice abrir con y seleccionan blog de nota luego aquí les va a quedar este pequeño esta pequeña texto que tienen acá en donde van a poder modificar el idioma en esta parte dicen english y lo vamos a colocar en español sería spanish de esta forma luego le damos archivo guardar y listo nuestro juego ha quedado completamente en español por lo menos el texto como les dije si lo descargan y las voces también están en español al hacer esto automáticamente su juego queda completamente en español tanto las voces como el texto vamos a verificar vamos a unicar esto y aquí por lo menos se pueden dar cuenta que ya ha cambiado el idioma que dice este icono indica pulsar enter para empezar esto no lo decía antes en español sino que lo daba en inglés pulsamos enter vemos que dice campaña multijugador opciones entrenamiento extra en opciones tenemos todo el menú desplegado en español y lo que vamos a hacer para poder llevar la guía como se dice la historia del juego es colocarle los subtítulos los activamos y listo de esta forma nuestro juego ha quedado completamente en español si le damos a campaña ponemos continuar por lo menos yo inicié el juego se pueden dar cuenta de que ha sido completamente el subtítulo cambiado al español voy a bajar un poquito del volumen al juego vamos a quitar esto vamos a quitar esto ya va vamos a quitar mantener presionado para quitar perfecto bueno con esto amigos espero que les haya gustado este pequeño tutorial de como poner sus juegos en español cuando lo descarguen de alguna plataforma ustedes saben así algo ilegal pero espero que este tutorial como les dije les haya sido de utilidad si fue así dale un like comparte también te invito a suscribirte al canal no solo hago videos de este tipo también hago sobre el mundo de la informática del pc tutoriales de como recuperar información en fin totalmente variado y buscando siempre la forma de ayudar al que tiene poco conocimiento entonces como ven todo completamente en español por lo menos el texto del juego entonces vamos a dejarlo hasta aquí y nos vemos en un próximo video amigos y nos vemos y nos vemos